Voy a reír, voy a bailar Voy a reír, voy a usar, vivir mi vida A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una gota puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida hay que vivirla Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida hay que vivirla Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida La, 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 la... ¡Gracias! 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 Yo solamente fui le escucha para hacerle ver Que tú podías si querías vivir sin tu amor ¡Ya! Tú con él aún recuerdes romántico que viviste conmigo Tú con él yo sé que jugaste con mis sentimientos Tú con él todo con juegos que tuviste conmigo Tú con él pero en ese juego yo me enamoré Tú con él yo no me di cuenta escucha mujer Tú con él pero te lo juro mamita desperté Oye Miguel, Don Miguel, allá en Cali Un saludo de acá Tú con él ya no recuerdes mis locuras y el amor aquel Tú con él yo solamente fui le escucha para hacerle ver Tú con él que tú podías si tú querías vivir sin tu amor En el juego del amor unos vienen y otros van Tú con él mira mamachita Oiga lo perdiste tú Tú con él Tú con él ya no recuerdes romántico que viviste conmigo Tú con él ya no recuerdes romántico que viviste conmigo Tú con él ya no recuerdes romántico que viviste conmigo Tú con él ya no recuerdes romántico que viviste conmigo Tú con él ya no recuerdes romántico que viviste conmigo Tú con él ya no recuerdes romántico que viviste conmigo Tú con él ya no recuerdes romántico que viviste conmigo Lo que no hacía de más De los cuerpos que amé Que me devuelvan a poder Que no me necesitan Como ponerme frío Y saber de verdad Que los sueños son sueños Y los noches real Y partir el momento Y hacer la eternidad Y planear el momento Como lo puedo llamar En ese mundo finuto Llorando a amar Y jugando a perderte Y no dejarte más Eres el beso A la mañana despertándome Susurrando al oído Está listo el café Por favor Por favor Eres el amor Es lo que no despertas Y ser un hechizo De luz No le corrigo Que no se nos enamora De tu poder Como pedirle al cielo Que no aclare más Que los cuerpos que amé Que me devuelvan a poder Lo que yo me dejé quitar Como ponerme frío Como ponerme frío Y saber de verdad Que los sueños son sueños Y los noches real Y partir el momento Y hacer la eternidad Y planear el momento Como lo puedo viajar Hacemos dos minutos Llorando a amar Y jugando a perderte Y no dejarte más Así de amor Mi gran amor Mi gran mujer Mi chisola y luna Recorriéndome La que lleva mis noches Recorriéndome Eres la magia Que tanto busqué Para tu mi amor Mi gran amor Mi gran mujer Mi chisola y luna Recorriéndome Compartir el momento Y saber de verdad Que los sueños son sueños Lo nuestro es real Mi gran amor Mi chisola y luna Mi chisola y luna Recorriéndome Eres el beso En las mañanas Despertándome Gran amor Mi chisola y luna Mi chisola y luna Un hechizo de luna Recorriéndome Y yo mujer Compartiendo el momento Y hacerlo eternidad Gran amor Y planear el momento Como un loco viajar Y yo mujer Un mejor buckle Dejándome Por abusar Canta En las mañanas Dejándome Y yo mujer Y yo mujer Mi chisola y luna Mi chisola y luna Recorriéndome, compartir el momento y saber de verdad, que los sueños son sueños, lo nuestro es real Gran amor, mi amor es, yo solo la luna recorriéndome Eres el beso en las mañanas, despertándome Real amor, pero tú y yo mujer, un hechizo de luna recorriéndome Y yo mujer, compartiendo el momento y hacerlo eternidad Gran amor, mi planar el momento, como un loco viajar Mi amor, hazlo de enamorarme, por primera vez Mi amor, hazlo de enamorarme, por primera vez Esta tarde vengo triste, tengo que decirte Que tu alrededor a mí, ha estado entre mis brazos Sus ojos me bañaron, viviendo mis caricias Tu cuerpo en un amor que me diera viva Y me dijeron, creyendo, 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 respiro, un cualcado de nuestra inconsciencia Y con tu voz, durante un minuto, mientras lloraba con ausencia Yo lo volveré a hacer más Yo lo volveré a hacer más Yo lo volveré a hacer más Vuelví a tu lado, a tu lado Y mis ojos decían pasado Que eras tú, que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así La vida es así No la he inventado yo La vida es así La vida es así No la he inventado yo Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Elvira-datá.com 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 Sus besos no me querían, que quieran repetir en tu nombre No son de sí Por eso cuando la vas a recorrer de ti Un momento que vivo, tengo el vestido, volvado de nuestra inconsciencia Tu cuerpo fieloso, duré tu minuto, mi mente lloraba tu ausencia No lo volveré a ser más, no lo volveré a ser más Tu es mi amor a tu lado y mis ojos decían cantados Que eras tú, que eras tú, que siempre serás tú Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo Yo siento el que me ha mirado a los ojos y cogido por manos Yo me he dejado el mal con mi cuerpo y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo La vida es así, no la he inventado yo Sus besos no me permitieron repetir tu nombre y el suyo sí La vida es así, no la he inventado yo Ella me miraba a los ojos y yo pensando en ti La vida es así, no la he inventado yo Comí del fruto prohibido por un minuto de amor Oye, tu amor, la vida es así, no la he inventado yo Y tú lo sabías, mi amor Pero la vida es así, no la he inventado yo Pero la vida es así No la he inventado yo Ya lo ves, no es que yo quiera, esas son cosas que le pasan a cualquiera La vida es así, no la he inventado yo Suave que me estás matando, que estás acabando con mi corazón La vida es así, no la he inventado yo No, 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 no te lleves de nadie, llévate de mi corazón Que yo te voy a hacer feliz La vida es así, no la he inventado yo Cuando no te tengo a mi lado, mala queña Estoy desesperado La vida es así, no la he inventado yo Y cuenta conmigo, mi amor Espérame que voy ¡Pero qué brava! Elviralata.com Un día triste, me acordé de tu sonrisa Y sentí hondo un dolor que me ahogó Y se ha clavado mi mirada en el vacío Recordando un gran amor que se durmió Y fue pasando el tiempo sin saber de ti Tu vida con la vida nunca se crezó Pero esta noche que te veo convertida en mujer Quisiera borrar el tiempo y poder retroceder Y cumplir tu vida con la vida nunca se crezca Y cumplir tu vida con la vida Y recuperar los años que estuve sin ti Quiero darte mil cariños Y mil besos que guardé De lo que siempre fuiste dueña Y que nunca te entregué Y cumplir tu vida con la vida Y perderme por los valles de tu piel Inventaron un universo El silencio entre los dos Donde viva siempre nuestro amor ¡Eh! Música Que es el agua que alonga donde tendrá mi ser Un hechizo de luna recorregándome A la hora de enamorarme de mi primera vez Que el agua que me aprestaba con toda la mezquera Que lleva mi noche recorregándome Un gran amor de mi mujer Como pedir al cielo que no aclare más Ya lo cuerpo que amé que me devuelvará Yo pienso que yo me deje quitar Como morir de prisa y saber de verdad Que no sueño son sueños y lo suena es real Compartir el momento y hacer que se quitar Y planear el momento vamos a loco viajar Que según dos minutos lloran de amar Que según van a ver de ti no dejan de mar Es el mes de la mañana despertándome Surrándolo y no está listo el café Un gran amor de mi mujer Es el agua que alonga donde tendrá mi ser Un hechizo de luna recorregándome A la hora de enamorarme de mi primera vez Como pedirle al cielo que no aclare más Como pedirle al cielo que no aclare más Que a los cuerpos que amé que me devuelvan algo De lo que yo me deje quitar Como ponerle prisa y saber de verdad Que no sueño son sueños y lo suena es real Compartir el momento y hacerlo eternidad Y planear el momento y hacerlo eternidad Y planear el momento y hacerlo eternidad Que según dos minutos lloran de amar Y no voy a perderte y no dejarte más Gran amor de mi mujer El hechizo de luna recorriéndome Has cambiado mi vida por completo Enamorándome por primera vez Gran amor de mi mujer El hechizo de luna recorriéndome La que lleva mi noche recorriéndome Eres la magia que tanto busqué Gran amor de mi mujer Un gran amor de mi mujer El hechizo de luna recorriéndome Compartir el momento y saber la verdad Que no sueño son sueños y lo suena es real Gran amor de mi mujer El hechizo de luna recorriéndome Eres el beso en la mañana Despertándome Un gran amor de mi mujer El hechizo de luna recorriéndome Y yo mujer Compartir el momento y hacerlo eternidad Un gran amor Y planear el momento como lo gobiar Y yo mujer Has logrado enamorarme Por primera vez Por primera vez Y yo mujer Nuevo cielo Cali Guantanquero Cali Los de nuevo cielo De romántica luna El lucero que es lejos Y mirar en tu valle La mujer que yo quiero Y que el guillero que canta Y es que se levanta Carnaval en Juanchito Todo un pueblo que inspira Cali Guantanquero Guantanquero Cali Guantanquero Si supieran la pena Pa' que mires No me voy Pa' que mires Pa' que mires Permitan que me arrepienta Oh mi bella cenicienta De arrodillar mi presencia Si mi ausencia Si mi ausencia fue tu aprenda Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Si lo salto es pa' que mires No me voy más de por miles A mi ya siento tu aroma Cualquiera justo razona Que Cali es Cali Señores, señores Lo demás es lo más Como Ah pues Polinesio mujeres aquí, y los suegros, ya no están, aleluya. Quiero regalarte una flor y viviré para ti, posolar a tu alma si buscas consuelo en mí. Que llevar en amargo como yo quiero, caminar de tu mano, morir para dejar en mi vida, un mundo de amor inventado por mí. ¿Será caso que el cama se enamoró, que a mis años nunca tuvo un amor? ¿Quién es malo en soñar? ¿Quién es malo en reír? ¿Quién es malo en ser joven y vivir? ¿Quién es malo en mamar? ¿Quién es malo en sentir? ¿Quién es malo en cantar solo por ti? ¿Quién es malo en quererte como yo a ti te quiero? ¿Quién es malo en ser joven? ¿Quién es malo en cantar? ¿Quién es malo en sentir? ¿Quién es malo en mamar? ¿Quién es malo en vivir? ¿Quién es malo en vivir? ¿Quién es malo en ser joven y reír? ¿Quién es malo en sentir? 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 ¿Quién es malo en soñar? ¿Quién es malo en reír? ¿Quién es malo en ser joven y reír? ¿Quién es malo en quererte como yo a ti te quiero? ¿Quién es malo en ser joven? ¿Quién es malo en cantar y en vivir amor? ¿Quién es malo en sentir? 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 Pero muy poco dar Lo mío fue romper aquel esquema Darme un sitio como compañera Dime ahora qué buscaste ya Si tu tiempo ya pasó Si ella merece algo mejor Que le dé fuerza ese cariño Que la comprenda como yo Por eso hoy está Una razón para vivir Ahí le llenaba aquel vacío Le puse alas a sus sueños Por eso ella está conmigo ¿Qué más te puedo decir? Tú vivías para ti Yo solo vivo para ella Pues quiero que sea feliz Cuando te fuiste con otra mujer Ella quedó deshecha en el querer Yo la saqué de aquella oscuridad Con ese niño a punto de llegar Dime ahora qué buscaste ya Si tu tiempo ya pasó Si ella merece algo mejor Que le dé fuerza ese cariño Que la comprenda como yo Por eso hoy está Por eso hoy está Una razón para vivir Ay, le llenaba aquel vacío Le puse alas a sus sueños Y abrigue en su corazón Por eso ella está conmigo ¿Qué más te puedo decir? Hasta el hijo que era tuyo Hoy no se acuerda ya de ti Aprendió a quererme a mí Que se escuche ese coro bien fuerte, Perú Porque le di algo más Por eso está conmigo Contigo no fue feliz Ella no es para ti Porque le di algo más Por eso está conmigo Tú despertaste en su cuerpo pasión Yo le enseñé a descubrir el amor Hoy no es para ti Algo más Por eso está conmigo Si tu tiempo ya pasó No la busques Que ella ahora está mejor ¡Ve la goza! Ya, na, 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 na Porque le di algo más Por eso está conmigo Contigo aprendió de la piel Conmigo se sintió mujer Porque le di algo más Porque le di algo más Por eso está conmigo Tú vivías para ti Yo solo vivo para ella Porque le di algo más Por eso está conmigo Y ahora yo soy su esposo Su amante Y su mejor amigo Porque le di algo más Por eso está conmigo Y cuando le chanté a la calle Yo le brindé mi abrigo Porque le di algo más Por eso está conmigo Me dice papá Ese niño A mí me dice papá Porque le di algo más Por eso está conmigo Si tu tiempo ya pasó No la busques Que ella ahora está mejor ¡Va otra vez! ¡Ajá! ¡Vaya! Y... ¡Dice! Porque le di algo más Por eso está conmigo Contigo aprendió de la piel Conmigo se sintió mujer Porque le di algo más Por eso está conmigo Tú vivías para ti Yo solo vivo para ella Yo le di algo más Para él estar conmigo Por eso ella está conmigo Aprendió a quererme a mí Y es así Después de la tormenta Viene la calma Para complacer a nuestro público Bello y querido ¡La gente de Chimpón! ¡Oh! Tómame los lazos Y haganme de amor Llegan mis sentidos de ti Con tu boca divina Dentro de la espina Dame un beso sin ti Y quítame el alejo A la bomba llamada No me dejes de pensar Lucha fuera de mi pecho Este amor que aún no le tengo Abrícame, fuérame y verme Déjame olvidarla Por favor, hazme olvidarla Por favor, hazme olvidarla Pensé que no es la única mujer Pon a sus huelas de mi mente De mi alma Arráncala Te dije Déjame olvidarla Para siempre Hazme olvidarla Y el deseo Que tengo en mi corazón Una griego Como nos dicen Que es el santa Hazme olvidarla Con tu amor Quédate a mi lado Y dame tu calor Hazme olvidarla En ti Con tu boca pequeña Dentro de la mía Abrícame, fuérame Y verme De esta pesada Y como dice Que es el santa Con tu boca pequeña A la bomba llamada Hazme sentir Que es el santa Con tu amor Y yo me dejes Un agrivo Como nos dicen Que es el santa Arráncala De mi piel Como dice Que es el santa Con tu boca pequeña Y en el vacío 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 Un agrivo Como otro dice Que es el santa Hazme olvidarla Con tu amor Ayúdame Hazme olvidarla Con tu amor Con tu amor Acompañame Agregle el fuego En el amor No me olvides Por favor Con tu amor Dame una oportunidad, a sentirme bien dichoso Quiero olvidarla por favor, con tu amor Dígame que tengo frío, nada mejor Dame tu amor Quiero olvidarla por favor, con tu amor Es que yo siento que sabes valorar, lo que samos es verdadero Quiero olvidarla por favor Con tu amor Dame un beso sin fin Lléname de ti Mami Por favor, con tu amor Y con tus actos Dependa de mi licencia hasta que te muestre Quiero olvidarla por favor, con tu amor Pero cuenta, tú eres la llave de mi libertad Quiero olvidarla por favor, con tu amor Amor, 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 amor Que nunca me sentí hacia el amor Quiero olvidarla por favor, con tu amor Hoy te agradezco, hoy te agradezco, hoy te agradezco el calor que has brindado en mi Quiero olvidarla por favor, con tu amor 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 Quisiera verte desventar al lado mío, que yo me escuche para darme el apetito Y vengo mucho de mentira, fabricando fantasía, para no llorar Y morir tu recuerdo vivo más hasta ahora, brillante estaré sola, para no pechar Pero encima que donde quieres estar presente, no he podido superar Tanta tristeza, que siempre deja, ese sabor amargo a mi inconsciencia Vivir sin verte, cuando me duele, la vida va a pasar y tú no vuelves Y vengo mucho de mentira, fabricando fantasía, y vengo mucho de mentira Tú fuiste en la luz de mi vida, fabricando fantasía No quitarás para mí tu despedida, vengo mucho de mentira Sublo por dos sentías, guía en tres días, fabricando fantasía Padilla mete el dolor, Dios mío que no se me quita No se me quita No se me quita Fabricando fantasía Fabricando fantasía Fabricando fantasía Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasía Ay, 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 llorar Mi marido, tu recuerdo Vivo más descartador Evitando esta besora Ay, 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 pencha Pero encima que tú te quieres Que te hambre, gente Es que la nieve Cruel de los años Mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia Por ti esperando Y se me agota ya la paciencia Por ti esperando Que a besos yo te levante Al rayar el día Y que el niño perdure Siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora Llena de voces Se fundan en una sola Tu alma y la mía Que a besos yo te levante Al rayar el día Y que el niño perdure Siempre al llegar la noche Y tan solo de gozo Y cuando venga la aurora Llena de voces Se fundan en una sola Tu alma y la mía Que a besos yo te levante Al rayar el día Y que el niño perdure Llena de voces Se fundan en una sola Tu alma y la mía Se fundan en una sola Tu alma y la mía Soñando Soñando Conmigo Quieriendo Que se compran No hay peligro A veces me voy a un rincón Y me quedo en el vacío Sufiendo por ti Amor mío Le llama mi corazón Soñando Contigo Queriendo Que se cumpla nuestro idilio Que se cumpla nuestro idilio Ahora que es Navidad Willy prepara el tronco y el ruido Que nos vamos a parrañar Soñando Contigo Queriendo Que se cumpla nuestro idilio Y verás Lo lindo que es el amor Cuando se quiere De verdad No existe duda No existe rincón Solo un corazón Que es para los dos Soñando Contigo Queriendo Queriendo Que se cumpla nuestro idilio Willy Yo me felicito Por ser siempre como eres Orgullo de Puerto Rico Vuelve mucho Adiós Lo lindo Ahí 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 flejense ¡Gracias! 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 Seguro mujer que hoy eres feliz que nada de ayer hoy te hace llorar tú con él el tiempo corre yo te espero pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende, sospechaba terminar así Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Que tú podías, si querías, vivir sin tu amor Ya Tú con él Aún recuerdes romances que viviste conmigo Tú con él Yo sé que jugaste con mis sentimientos Tú con él Todo fue juego que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta, escucha mujer Tú con él Pero te lo juro, mamita, desperté Oye, Miguel Tú con él Ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel Tú con él Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Tú con él Que tú podías, si tú querías, vivir sin él Tú con él En el juego del amor Unos vienen y otros van Tú Oye, mira, mamachita Oye, lo perdiste, tú ve Tú con él Oye, sí, mamita, mamita ¿Qué viste? Es que la nieve cruel de los años Mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia Por ti esperando Y se me agota ya la paciencia Por ti esperando Y a besos yo te levante Al raya del día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Y a besos yo te la rancha al raya del día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Y a besos yo te levante Al rayar el día Y que el niño perdure Siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora Llena de voces Se fundan en una sola Tu alma y la mía Que el beso se le mete Al rayar el día Y que el niño perdure Siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora Llena de voces Se fundan en una sola Tu alma y la mía Se fundan en una sola Tu alma y la mía Soñando contigo Soñando contigo Y me quedo en el vacío Sufiendo por ti y amor Y yo llame a mi corazón Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Que se cumpla nuestro idilio Ahora que es Navidad Willy prepara el tronco y el ruido Que nos vamos a parrandear Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Y verás lo lindo que es el amor Cuando se quiere de verdad No existe duda No existe rencor Solo un corazón Que es para el amor Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Willy y yo me felicito Por ser siempre como eres Por orgullo de Puerto Rico Soñando contigo ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro edilio Yo esperaría mil años Si fuera tu condición Pero el tiempo va volando En mi calma, mi pasión Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro edilio Yo quisiera aprovechar Un pedacito de esta canción Para decirte de corazón Willy, nunca dejes de cantar Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro edilio Y hace muy pronto Volverá a sentir que se esconde tu alma y la mía En un abrazo, un edilio de amor Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro edilio Deseo felicidades Aquí con esta yo me despido Que gocen las navidades Y que viva Puerto Rico ¡Que viva! ¡Ajá! 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 Déjame tocar A la puerta de tu corazón ¿Tú quién es? Eres tan bonita Pero mentirosa La luna La luna Y esos pasados en un ser Mi corazón Se está muriendo sin querer Como la luna Brillaba tus ojos Como el sol ardiente Quemaba tu piel Y yo Quiero calcinarme en ti Y yo Con besos te recorrí Con besos te recorrí Y yo Que hoy sufro de esa nena Tu fuego quiero apagar Mis ansias quiero saciar Ahí ven Ahí ven Yo te necesito mi amor Ahí ven Yo quiero entrar en tu ser Ahí ven Que a mi cuerpo se entremecer Sentí tu latido en mi piel Hoy tú que mi dos Ahí ven Ven Yo te necesito mi amor Yo quiero entrar en tu ser Ahí ven Que a mi cuerpo se entremecer Sentí tu latido en mi piel Hoy tú que mi dos Ven 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 Y yo Quiero calcinarme en ti Y yo Con besos te recorrí Y yo Que hoy sufro de esa nena Tu fuego quiero apagar Mis ansias quiero saciar Ahí ven Yo te necesito mi amor Ahí ven Quiero amanecer en tu brazo Ahí ven Después de entregarte mi amor Desplotar mi cuerpo y pasión En un tierno abrazo Y déjame tocar tu piel De la cabeza a los pies Oye que bueno es Y aquí yo te quedaré Te necesito mi amor Te necesito mi amor Como la luna brillaba Tus alas Como eso me entiende Quemaba tu piel Te necesito mi amor Te necesito mi amor Ven que yo te quiero amar Siempre poderte llenar De calor Te necesito mi amor Te necesito mi amor Quiero recorrer Quiero recorrer tu cuerpo entero Y te llamar Y te llamar Y te levanta todo el amor Otra vez Bien, bien Chicu, 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 chicu Ven, quiereme Con pinta a flores Y sus alas Ven, bien Ven, bien Ven, bien Para tu familia Porosa La porosa Me voy a gozar Me necesito mi amor No, no, no Y no, no, no Me necesito mi amor No puedo vivir Necesito tus caricias Y tu pasión Me necesito mi amor Me necesito mi amor Yo hice un juego de soledad Tu fuego quiero apagar Quizás ya quiero Quizás ya está bonita Mentirosa Ven, callas a los hombres Siempre cometida Cometida mentirosa Me necesito mi amor Para que me canta vivo Te necesito Para brindarte mi abrigo Necesito mi amor De que me desespero Te necesito Si tu cariño me muero Necesito mi amor Quiero estar a tu lado Necesito Y así vivir enamorado Necesito mi amor No te digo yo quiero estar Necesito Y no poderme escapar Necesito mi amor Y me vive como un niño Necesito En callas a los hombres Se lo prometido Lo prometido Lo prometido Lo prometido Ven, por favor Quiero ver Hay una flor Un día en el camino Que apareció Marchita y desonada Ya casi pálida Ahora dar un suspiro Me la llevé A mi jardín Para cuidarla La que llamó De petalos tontos A la que cuido Y con toda el alma Recupero el color Que había perdido Porque encontró Un cuidado Que la regalara Le fui poniendo Un poquito de amor Me fue brillar De mi alma Que en el invierno Le daba calor Para que no se vea De aquella flor Hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie le robe Para que nunca se vaya Para que nunca se vaya Nació el amor Que ya se había perdido Y con la luz del sol Se fue la sombra Y con la sombra La distancia Y el olvido Le fui poniendo Un poquito de amor Le fui abrigando En mi alma Y en el invierno Le daba calor Para que no se vea De aquella flor Hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que siempre Para que nunca se vaya 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 Y en el invierno Llenó mi gatito de color Para que nunca se vaya Eh oh, eh oh, eh oh 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 Para que nunca se venga Aniversario Es el agua que ha dorado la esperanza de ser un hechizo de luna recorrido De verdad, que los sueños son sueños y lo nuestro es real Compartir el momento y hacerlo eternidad Y planear el momento como lo puedo llamar En ese mundo finuto de horas de amar Que van a perderte y no dejarte más Eres el beso en la mañana despertándome Susurrando al oído está listo el café Por favor, por favor, por favor, por favor Que los sueños son sueños y lo nuestro es real Que van a perderte y no dejarte y no dejarte más Salud Para que no dejarte más Para que no dejarte más Para que no dejarte más Lo nuestro es real Un gran amor Un gran amor Un hechizo de la tuya mujer Un hechizo de luna recorrido Un hechizo de luna recorrido Un hechizo de luna recorrido Y yo mujer Compartiendo el momento Y hacerlo eternidad Un gran amor Y planear el momento como un loco viajar Y yo mujer Hazlo de enamorarme Por mi primera vez Otra vez Vaya mamá Un gran amor como es, un chozo de luna recorriéndome Convertir el momento y saber de verdad que los sueños son sueños, lo nuestro es real Un gran amor como es, un chozo de luna recorriéndome Eres el beso en las mañanas, besándome Un gran amor como es, un chozo de luna recorriéndome Un gran amor compartiendo el momento y hacerlo en结ar Un gran amor gonna bartando el momento como loco de acabe Un gran amor como es, un chozo de luna recorriéndome Un gran amor como es, un chozo de luna recorriéndome Y es con Estribor que está Y es con Estribor 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 Y es con Estribor